Hola a todos y bienvenidos a Pega Papel o Tijeras Hoy hablamos de la cinta de doble cara Bienvenidos un día más a Pega Papel o Tijeras Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido Yo soy Elena y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo Bien, hoy vamos a hablar de cómo poner cinta de doble cara correctamente Y es que el adhesivo que más se utiliza en scrapbooking Es la cinta de doble cara porque es limpia, es práctica La verdad es que pega papel con papel, pega muy bien Y se ha extendido muchísimo, muchísimo la cinta de doble cara en el scrapbooking Para pegar fotos es estupenda porque no aplica humedad Sobre todo nos gusta en el scrap porque no nos humedece los papeles Por eso se utiliza tanto la cinta de doble cara Bien, muchas veces en talleres veo a muchas alumnas Que lo primero que hacen para cortar cinta de doble cara Es coger la cinta de doble cara Y para cortar un trocito Cortarla con las tijeras Bien, eso es algo que intentaremos evitar siempre Porque siempre que cortemos un adhesivo con las tijeras Aparte de ensuciarse muchísimo Y al final quedar absolutamente pegajosas Que es algo muy muy incómodo Aunque es muy fácil de limpiar con alcohol Pero de todas maneras Aunque las limpiemos con alcohol Cuando intentamos cortar algo con adhesivo Lo que pasa es que las tijeras Se desafila el filo con muchísima muchísima facilidad Así que es mejor no cortar con tijeras Existen tejeras Que tienen también la hoja de teflón Que se supone que es antiadherente Y que se puede cortar adhesivo Aún así yo tampoco os aconsejo abusar de ello Dejarla solo para ocasiones especiales Si os acostumbráis a cortar la cinta de doble cara correctamente No tendréis por qué utilizarla Solo en ocasiones especiales Porque al final también Veis aquí tengo un poco de adhesivo Se acaba pegando el adhesivo Y nos acaban también estropeando este tipo de tijeras Aunque evidentemente estas nos van a durar muchísimo más Bien, para poner la cinta de doble cara Lo que hacemos simplemente es Extenderla encima del trocito que queremos Y lo que hay que hacer es Simplemente tirar de ella Y así la vamos a romper y la vamos a cortar Y así nos quedará ya lista para Quitar el protector Que cuesta un poquito a veces Y ya poderla utilizar Si queréis que os quede recto Pues hacemos lo mismo Poniendo una regla ¿Veis? Yo pongo una regla Tiro para arriba Y entonces Donde he puesto la cinta doble cara Y donde quiero hacer el corte Me hará quedar recto Así lo podéis hacer muchísimo más fácilmente Y sin estropear las tijeras Ya que tampoco ponemos adhesivo en la regla Me explicaron una vez un truquito Que a mí no me gusta utilizar Que si liberamos un trocito del adhesivo De la cinta de doble cara A ver si lo puedo hacer A ver si lo puedo hacer Liberamos ¿Veis? Levantamos Así He dejado aquí la cinta de doble cara Y aquí me queda Parte del protector Y parte de la cinta de doble cara Pues así Hay quien le gusta mucho Utilizar este método Y simplemente vamos levantando El protector Y luego Rompemos ¿Veis? Esa parte de ahí Y siempre tengo Protector de sobras Con lo cual No tengo que ir quitando Siempre ese protector Que es lo que a veces Es un poco lioso Ya os digo que a mí Este sistema no me gusta Porque me parece que es bastante sucio Pero bueno Conozco gente que le va muy bien Y a alumnas que se lo explico En talleres Pues también les suele gustar mucho Aprender este sistema Así que ya sabéis Simplemente la podemos cortar Con los dedos La podemos cortar Poniendo una regla Y tirando hacia arriba O le podemos quitar Un poquito de protector A la cinta Y así siempre tenerla Lista Para colocar Cualquiera de estas tres maneras Sería una manera correcta De utilizar la cinta De doble cara Pues nada más por hoy Espero que os haya gustado Este pequeño tip sencillo Pero a mí me parece Que muy muy útil Y ya sabéis que os ha gustado Darle una manita para arriba Suscribiros al canal Para no perderos nada Darle a la campanita Para que Youtube Os avise en el mismo momento En que suba un vídeo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias por la visita Y hasta la próxima Divertiros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!